Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial ¿Qué más podrá pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo es el sombra, el corazón Hoy se cumplió un mes y ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar Quédeme, cómo duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar no haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Me duele Los golpes en la piel Deja marca y después se van Se van, se van, se van, pero me rompiste en los Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo es el sombra, el corazón Hoy se cumplió un mes y ya no me ves No fuiste nada más, quisiste renunciar Quédeme, cómo duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar no haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me duele Me duele Me duele Me duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Amigos o alguien que conocí Si me extrañó el dolor Déjame decir Hoy se cumplió un mes y ya no me ves No fuiste nada más, quisiste renunciar Quédeme Y no sabes cuánto duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar no haberme permitido amarte Para perderte Mientras pienso en ti, en lo que perdí 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 ¡Gracias!